Es que se va a joder, se jode. Vamos a poner que es verdad. Que Corripio y los peyeranos manipularon y cuentan por esa opinión de Oye, pues entonces se jodieron. Porque Pepín Corripio es el hombre más rico de este país. Que tiene 10 periódicos y como 4 canales de televisión. Pepín Corripio. Y 5.000 empleados. En todas las empresas que tiene. Si Pepín Corripio, Que era aliado del PLD que Danilo Medina A Pepín Corripio fue el que nombró En la comisión de la famosa Punta Catalina Oigan esto. Para dar el famoso informe de que Punta Catalina estaba bien. Si Pepín Corripio se le volteó a Danilo Se jodieron. Entonces los peyeranos que son dueños del itin diario Y son de la familia más rica Entonces si se le voltearon Entonces usted tiene que revisarse Entonces usted se jodió Porque si Pepín Corripio mañana Aparece a apoyar a Guillermo Moreno Si los peyeranos mañana no aparecen Entonces es que Guillermo va a ser presidente Porque señores que Cuando usted se va a joder Usted comete toda la torpeza y toda la locura Toda la locura Y ya Julio Martínez Pozo dijo Que la Grimbe viene de que con un 51% Bueno pero Vamos a esperar mañana esa encuesta Grimbe Diario Libre Para analizarla Mientras tanto vamos a hacerle un resumen Breve señores Volvieron los jóvenes a la plaza De la bandera Que ayer estaban protestando Luchando en contra De la obstrucción del voto Eso es peligroso Porque eso Eso fue lo que jodió al PLD En las elecciones municipales Ya ellos están moviendo Que pena me da señores Lo de David Ortiz Ahora David Ortiz está en la picota Cuando no es con una ex esposa Ahora es con un hijo Claro que fue de que a desalujar Ahí anda un video Y pone a David Ortiz En una situación Sumamente difícil Mira creo que tiene que ver El PLD Porque se le ha volteado Y se le está volteando todo el mundo Miren esto aquí Esto si nadie va a votar Para joderse Dice aquí Esta información De primera plana De esta tarde Del periódico El Distinto Diario ¿Qué dice aquí? Aquí dice Mírenlo aquí No es un invento de Omar Aumentan precios del arroz Aceite Mírenlo ahí El Distinto Diario Aumentan precios de arroz Habichuelas Aceite y otro producto Y aparte De aumentar el arroz El aceite La sabichuela No aumentan El gas de cocinar No aumenta La energía Hoy salió Del aire Punta Catalina La segunda parte Punta Catalina Un verdadero fiasco Una verdadera estafa Contra este pueblo Entonces ¿Qué quieren los peledeístas? Nos están dando Los ramazos Y que también Voten por ellos Mira ahí presentó Guido Gómez Mazara Que debiera ser objeto De una investigación Una adenda De Tú sabes que la ley Establece Que cuando se construye Una obra No se puede Después que O sea Una obra Tú La presupuete Mil millones de pesos Y por una serie De razones Hay que aumentarle Y hacerle una adenda Porque Los materiales Subieron Una serie de cosas La ley dice Que no se puede Aumentar Más de un 25% ¿Y qué presenta Guido Gómez Mazara Hoy Ante La Procuraduría General De la República Que primero Gonzalo Castillo Siendo Ministro De Obras Públicas A una adenda Con un aumento De un 86% De la carretera El Coral Y esa adenda Era la que faltaba Cuando La empresa Odebrecht Ladrona Mafiosa Dijo Que aquí Había sobornado Señores Lo de este país Da pena Solamente En un país Falto De institucionalidad Este hombre Edic Candidato En este país En Estados Unidos Guy Hart Para que ustedes Y anoten Ese nombre Y averíguenlo En Estados Unidos Gary Hart No fue Presidente De la República Que iba a ser El próximo presidente Porque apareció Con una modelo En una playa Porque apareció Con una modelo En una playa Y esta gente Y esta gente Le han enrostrado Todo tipo De corrupciones Y de anormalía Y de diablura Y aquí no pasa nada Aquí no pasa nada En absoluto Bueno señores Y entonces Dice La segunda entrega De la impuesta Galus Del día de hoy Que el 66% Oigan este numerito El 66% Dice que aunque haya Coronavirus Va a ir a votar Lo cual es una Alta suma Y lo cual dice Que este pueblo Está dispuesto A ir a votar Dice Que el 70% El 70% Ve la economía mal O sea Entonces Usted no puede Pretender Ganar unas elecciones Cuando la gente Está Sintiendo Los rigores De la crisis económica Cuando le están Aumentando todo Cuando la población Le meten Un fuetazo De la luz Hoy andaba Muchísima gente Protestando Que le volvieron A aumentar De manera Desaprensiva Y exorbitante La energía eléctrica Hoy que pretenden Esta gente Que este es un pueblo Masoquista Es todo lo contrario El pueblo Le está dando Una demostración Que le está cogiendo Todo lo que le dan Y le va a votar En contra Le están dando Gas Le están dando Pan Le están dando Saichichón ¿Cómo? La papa Le están dando Entonces La papa Llegan la papa La junta distrital De la peña Llegamos Gracias A doctor Carperata Que vamos a hablar Ya de salud ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!